Una vez que Hitler se mueve a este edificio en el año 1933, ordena la construcción de un búnker subterráneo, inmediatamente bajo su cantigería, por si acaso, Berlín es bombardeado en la guerra que está planificando. Lo que no va a suceder, obviamente, porque la guerra será muy fácil y el ejército aéreo alemán será el mejor del mundo, nunca permitirá que una bomba liada llegue a Europa. Resulta que en enero de 1945 las bombas aliadas están estallando en Berlín casi sin parar y Hitler va a tener que mudarse permanentemente a su búnker. Cuando se muda al búnker, en enero de 1945, Hitler es un...